Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu sol, tu luna o tu ascendente es Leo, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles en este ahora, en este momento, en este instante, en el preciso y justo momento en el que has conectado con Xiomara, ¿cómo no? Con este, tu canal de Somos Ángeles y vamos a mirar mensaje para mis amigos del signo de Leo, recordándoles que yo soy una leoncita más. Vamos a mirar en este ahora, en este presente, en esto hay energías para mis leoncitas y para mis leoncitos queridos. Vamos a mirar para este divino signo zodiacal, para mis leonas, para mis leones que viene como energía desde este hermosísimo tarot base de los ángelitos. Y vamos a mirar entonces para mis leonas y para mis leones que viene como energía en esta época, en este presente, en este hoy. Vamos a mirar, leoncitas y leoncitos, energías para ti en esta época, en este presente, en este hoy. Vamos a mirar, signo de león, en esta época, en este hoy, en este ahora. Bueno, leonas y leones, viene la carta de la voluntad. Bueno, esta carta de la voluntad para las leoncitas y para los leones tiene que ver con que definitivamente y a pesar de ciertas circunstancias relacionadas con piedras en el camino, con enemigos ocultos, con personas que aparentan ser amigos tuyos pero que por detrás te están poniendo piedras para que no te vaya bien en el trabajo. Estoy sintiendo energías de personas muy envidiosas. Viene este consejo importante de la carta de la voluntad para ustedes, amores míos, signo de león, y es no dejarnos atormentar por el enemigo. El enemigo nos pone muchas trampas y a veces el enemigo se disfraza de amigo en el trabajo, en el ámbito social y nos toca manejarnos lamentablemente a veces en aguas turbias o trabajar con personas que sabemos que no nos quieren y nos toca disimular y decir, ay Dios, cómo hace uno como para manejarse con personas que no nos quieren o con personas que nos mandan todos los días malas energías o que hablan mal de nosotros, digamos, con jefes, con superiores para que nos saquen del trabajo. Estoy sintiendo este tipo de energías para las personas del signo de Leo, pero miren esta carta tan linda, es una carta triunfadora. Es como que al bagazo, poco caso por parte de los superiores frente a personas que han querido hablar mal de ti, que han querido desprestigiarte, que han querido de pronto boicotear tu labor allí en el trabajo o poner piedritas para que las cosas no te salgan bien. Hay personas que de pronto dicen, ¿será que hay que creer en las larvas espiritualmente, en el mal de ojo? Digamos que hay que superar, ¿no? Hay que superar esas malas energías, votar, sacar esas malas energías, pero que sí hay gente que nos manda malas energías a raticos y que desea el mal para nosotros, para nuestro trabajo, para los nuestros, claro que sí. Sin embargo, leoncitas y leoncitos nos vamos a dar por, miren, por bien servidos porque el trabajo va a estar como siempre en su mejor término, en su mejor momento, leoncitas y leoncitos. Así que la mala energía, sacarla orando muchísimo, pegándote muchísimo a tu arcángel, San Miguel Arcángel, pidiéndole a Dios por tus enemigos para que tus enemigos sean arropados por Dios y Dios les ilumine la conciencia, ¿sí? En vez de pronto uno, a veces, porque eso también es muy humano, pensar en desquitarse. La carta de la verdad. Una verdad va a salir a relucir en tu vida signo de Leo. Es probable que te enteres de alguna circunstancia, alguna situación y mira esto, la verdad te hará libre y la verdad es tu única esencia espiritual. Veo que te vas a dar cuenta o alguien va a terminar, así como dice el cuento, el pez muere por su propia boca. Vas a terminar enterándote o sabiendo de algo relacionado con enemistades o con falsedades o con traiciones, signo de Leo. Pero mira, una verdad va a salir allí a relucir. Puede ser que un mismo jefe, una persona, un superior, te haga alusión sobre alguien que ha querido entorpecer tu trabajo y sepas con quién realmente estás tú trabajando. Aquí estamos hablando de caretas, de personas que se esconden tras amistades falsas para que lo tengas muy presente y tengas mucho cuidado, signo de Leo. Leo, no seas confiada, no seas confiado con personas de tu empresa, de tu trabajo. A veces el ambiente social pareciera que fuera estupendo, pero detrás de muchas caras hay mucha falsedad. Ten mucho cuidado con hablar, con irte de más, con contar cosas tuyas tan personales. La carta de la conexión. Esta carta es muy linda, signo de Leo, porque habla sobre la facultad de expresarte con gracia, con amor, con armonía, a pesar de encontrarte entre culebras, entre serpientes, entre personas venenosas que apostarían su vida entera por que a ti te fuera mal. Esta carta de la conexión tiene que ver con que mis leonas y mis leones también están teniendo una conexión, una conexión muy bonita con Dios, una conexión muy bonita con el yo interior. Así que fuera energía de tristeza, de decepción, de decir ay no, pero es que yo considera a esa persona mi amiga, mi amigo, a este personaje, lo quería, no pasa absolutamente nada. No te llenes de tristeza, de depresión, suelta, deja ir, porque sé y reconozco que los leoncitos tendemos a ser bastante emocionales. Pero esta carta de la conexión habla definitivamente de un león, de una leona que debe superar circunstancias de decepción, de desilusión relacionada con personas que había considerado hasta hace poco como amigos. Pero con ellos hay que tener bastante cuidado y leoncita, leoncito, no muestres tus cartas. Más bien, pégate muchísimo a Dios y pégate mucho al arcángel San Miguel Arcángel. Mira esta carta, o sea, esta lectura para los leones está bastante fuerte porque miren la carta de la subordinación, vuelvo y lo muestro. Signo de Leo, esta carta te dice que hay que reconocer que en la vida existe un solo poder, una sola autoridad y esa autoridad es Dios. Esta carta te está preguntando a ti prácticamente león a león, ¿por qué tienes que rendirle pretextía a alguien que no es Dios? ¿Por qué tienes que rendirle pretextía a personas que quieren de pronto verte destruida o destruido? ¿Por qué tienes que mostrarle debilidad a otras personas? Y a lo mejor algunos leones van así, pero es que yo le quiero decir en la cara que es una persona hipócrita, que es falsa. Quiero no, no y más cuando por ejemplo puede ser que trabajes con esta persona o puede ser que trates con esta persona en el ámbito social. Signo de Leo, subordinación significa no le des poder a otras personas para que manejen tu vida, para que controlen tu vida, pídele a Dios por tus enemigos y suelta, deja ir malas energías, no te llenes de energías de frustración, de tristeza porque te aparece el apoyo total y absoluto de superiores en tu trabajo, de personas que te quieren, de personas que te valoran normalmente leoncitas y leones y sé que esto les va a calar a muchos leones. Definitivamente en el trabajo los amigos pocón, pocón. Es importante que entiendas signo de Leo, que los amigos están en otra parte, hacen parte de tu familia, tus hijos, tus padres, tus hermanos. De ahí en adelante Leo, ten mucho, muchísimo, muchísimo cuidado. Amigos desde el ámbito social, claro que sí habrán amigos de la universidad, del colegio, amigos que has encontrado durante el transcurso de la vida, pero ten mucho cuidado y me lo está marcando por energía esta primera parte de la lectura, ten cuidado con los, las personas de la oficina. Vamos a mirar, leoncitas, leoncitos, signo de Leo en esta época, en este presente, en este hoy para quienes están solitas, para quienes están solitos en este hoy, en este ahora, en este presente, en este ya, vamos a mirar signo de Leo, vamos a mirar para mil leonas, para mil leones bellos, leoncitas y leoncitos, que viene para quienes están solas o quienes están solos en esta época, en este presente, en este hoy. Vamos a mirar signo de Leo en esta época, en este hoy, en este ahora, desde el tarot, hermosísimo tarot de los arcángeles. Vamos a ver, leoncitas y leoncitos hermosos, miren esta carta tan bonita, puede ser que alguien del pasado, signo de Leo, presta mucha atención, quiera hablar contigo, así sea la última charla, pero quiere hablar contigo. Bueno, leona, león sabio, leona y león racional en esta época, que has dejado en el pasado tristeza y dolor, puede ser que en algún momento tengas oportunidad, en esta época, de hablar con alguien del pasado, porque hay una situación que demanda de un diálogo honesto y sincero. Puede ser que estés cerrando un ciclo para dejar definitivamente en el pasado algo que de pronto había quedado inconcluso. Pero miren, esto tan divino, el signo de Leo, el 2 del arcángel San Rafael, significa que vas a estar conociendo. Y miren, puede ser que si no está por energía ahorita para mi leoncita, para mi león, una persona en esta época va a venir, pero muy pronto a tu vida, una persona que pueda llegar a ser tu alma de Leo. Gemela, signo de Leo. Así que no hay que perder la confianza en el amor, porque veo que el amor está llegando, está tocando las puertas de mil leonas, de mil leones. Guía divina, esta guía divina, el arcángel Sandalfón, nos habla sobre que vas a estar conociendo personas en esta época, amigos, maestros espirituales súper bonitos que van a ser soporte para ti y que de muchas maneras ellos se van a estar orientando. Y tú vas a estar preguntando, miras que me gusta esta persona, ¿qué hago? Vas a estar preguntando sabiamente a personas muy espirituales sobre un nuevo amor que va a llegar a tu vida. Y esto me parece súper lindo, me encanta. Vamos a mirar para las leonas y los leones que en esta época están con el amorcito corazón, que están con su pareja de interés, en este presente, en este ahora que viene como energía para ustedes, amores míos, signo de Leo. Bueno, vamos a mirar, leoncitas, leoncitos, en este ahora, en este presente, en este hoy que viene como una energía especial para ti. Vamos a mirar, leoncitas, leoncitos, en este ahora, en este presente, en este hoy que viene como energía. Vamos a mirar, signo de Leo. En este ahora, en este presente, en este hoy, para quienes están con el amorcito corazón, viene energía de tal para cual. Viene energía de amor si tienes una relación con hijos, con familia, veo que hay un acercamiento mucho más grande. La máquina del tiempo te permite mirar hacia atrás y decir, definitivamente esta es la persona con la que yo me siento realmente feliz, conectada y no me arrepiento. Miren, a pesar de subir bajas en la relación, veo una sinfonía grandiosa para algunas leoncitas y leoncitos que están en una relación. Un mensajito desde el tarot de las respuestas angelicales para mis leones. Vas a estar muchísimo mejor de salud. Veo que algunos leones y algunas leonas han estado enfermas. Yo misma lo he estado, atravesando, hay como por cierta virosis, en estos días, mira, mejoría de salud para mis leonas y mis leones. Esto es temporal, a veces uno se enferma el corazón y esto tiende a asomatizarnos, ¿cierto? Entonces, leones fuertes, hay que ser fuertes y las decepciones nos tienen, es que hacer fuertes a nosotros. Guau, Dios mío, mira, esta carta es superdiciente, lecciones, mira, lecciones vitales de vida para el signo de Leo. Puedes estarte liberando de patrones negativos recurrentes, rezándole mucho a Dios, es decir, no confíes en todas las personas, no seas tan abierta, no seas tan abierto, no confíes en las personas sino en las que tú sabes realmente que son amigos tuyos. Veo a mil leonas y a mil leones trabajando con muchísima disciplina, leoncitas, leoncitos, también vamos a mirar un mensajito desde el tarot del zodíaco. Vamos a mirar para mil leonas y para mil leones, miren, el cuatro de espadas, signo de Leo, el cuatro de espadas, habla sobre meditación, sobre descanso, necesita descanso, necesita recuperación. Veo que algunos signos de Leo han estado cansados, se han sentido agotados energéticamente, más horas de sueño. Vamos a mirar ángel 3, ángel 51 y ángel 26 para que mires estos números en Google relacionados con angelitos, con mensajes espirituales. Mira si de repente conoces una persona que comience por S, una persona que comience por T, una persona que comience por L, una persona que comience por E, una persona que comience por H o una persona que comience por I porque te pudiera estar marcando de manera importante. Y vamos a mirar también para mis leoncitas y para mis leones que signos zodiacales puedan llegar en esta época a tener una conexión importante contigo. Vamos a mirar, leoncitas y leones que signos zodiacales puedan llegar a tener una conexión importante con ustedes. Vamos a mirar con respecto a ti, signo de Leo. Bueno, leonas y leones. Signo de Libra podría estar marcando una persona del signo de Tauro, una persona del signo de Géminis, una persona del signo de Cáncer o, por qué no, una persona del signo de Virgo. Y recuerda, mi amor, que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que ésta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y, lógicamente, para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que, como todas, se hace con ilusión y amor. Y con mucho respeto para ustedes, comunidad divina, somos ángeles. Nos vemos pronto, signo de Leo. Te quiero mucho.